ok y vos ahí cayó acostada pues ahí se desmayó en el lodo yo no vi eso si todo quedó la cara y en el hombre amarillo hombres verdes hombres amarillos hombres verdes saquen los miados así como el gordomelo porque si no aquí en la lucha le va a tocar sacarlos hombres verdes hombres verdes hombres verdes si necesita reemplazo ahí tienes a Johanna ¿replazo de qué? de hombres dice triple antibiótico este antibiótico yo creo que como es como una herida que se echa para que no haya infección si es como que esté echando una pomada si es para cortadas pequeñas raspones y quemadas cabal le queda eso agarren los amarillos chicos amarillos ok ¿vale? ¿vale? Ok, vamos a Chimirín 2 y 2 Como fundido, deshidratado Allá está echando ya la abella, está vomitando la quemazón Mucho agua le dieron, mucho suero Mucho suero Ahí tengan a que no se caiga Téngala Jonathan, digo, se hace vedo Jessica, anda a ayudar porfa Anda a ayudar a la bella Anda a ayudar a la bella Ok Volvió a caer la bella Ok Le agarró la locura a la Angie Le agarró la locura a la Angie La Angie le agarró la locura Tranquila Angie Tranquila mamá Ok Estamos listos chicos Ok, 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 ok Espere bicho Mejor hagamos una pausa Esperen que se recuperen las bichas Vayan a ver mejor Aquí a este lado, a este lado No voy a hacer que caigan ustedes también Y tengamos un montón de caídos Vaya Voy Ya la bella No me pongas eso aquí Ya se siente mejor No siga la luz No siga la luz No, pero es que no No hay hora de dormir A hora de competir Ahora le toca competir A tico Anda échale porra ¿No? ¿Tienes que apoyarnos? Tienes que apoyarnos Estuve echando porras ¡Vamos! Eso es lo malo que vale No BRP ¿Viste tu mejor esfuerzo? ¿Viste tu mejor esfuerzo? ¿Viste tu mejor esfuerzo? Apenas está recuperando No, no, no Todavía no está lista para eso Tiene Tiene que volver a la energía Primero Ya vamos a poner en el sol Si querés La abrazada tico Vamos al sol Vamos al sol Da unos pasos de pedir un abrazo tengo ella lo que tiene es insolación papá cómo lo vas a meter más al sol no pero frío frío es por lo mismo pues pero no es que necesite sol tranquila tranquila allá una silla una silla sentadita no estaba lleva la chineada para que no se esfuerce limpia esa porfa que la sienten ahí no estaba eso ya volviste bien son guerreras bicha sólo tranquilicete bella y no siga la luz no siga la luz como la miraba usted y andaba el tico y volando mire se parece a la estrellita que sale en mario cuando caen presos adelante en el alumno el problema es que pensaba que el tico era no sé quién que alguien se queda aquí dijo viendo la página y ahí me quedé pero más es que tengo sueños vea no te durmas y ahora tú te vas agarrando la tep y yo mis manos no las aguanto sinceramente ni para agarrar nada y la voy a hoy día yo aquí va un sacrificio le voy zampando las manos y empezó y no sé quién creo que como que demoniado estaba y bien que estaba vomitando vamos hasta vomitando todo mucho líquido que me había pasado pero ya volviste volviste ni siquiera bueno comisiste en calle 7 pero no aquí tampoco lleva a conmocionar así que tampoco solo vómito no yo creo que eso porque hasta tu mirada era así como el demonio era porque porque te quería matar en el agua y el tipo para el agua la llevaba como le va a poder controlar en el agua y va a jugar la chava no es que el amor no lo sé que no sabe qué hacer y no quiero vomitar otra vez vamos a ver cómo va la mayeli ya ya volvió encima si costó también vomitó también yo escuché que estaba ah pero no la toma la toma la toma la toma que poner el cajón porque no cubría y él también vamos ya recuperamos la de ella pero véanla porque hace rato estaba bien y de repente se puso así loquita la mayeli creo que ya lo que le llega oxígeno al cerebro a los pulmones hoy vamos con la angie vamos a ver qué le dijo venado que tenía que le digo que tenía venado gracias gracias y nomás llegué qué puntuda la nada yo no tengo dije así no y me dijo que la rodilla muy pero si se siente el milagro alivio todo no podía no claro pues no eso sino que obviamente el lastimón siempre está ahí no porque lo noto aquí en esto de acá atrás siento el trabajo hay lástima que no podemos grabar le voy a contar que no sabe qué más que yo no hace miedo siempre hace miedo está dicho yo me voy a mí pero así de lula se entraba también lula se subo si todo el mundo todo el mundo nada pero ya veamos tranquila más tranquila cuando ya le llevaron por ahí a la sombra ya la van sentando ya está más tranquila ay a lo que te perdió viera una lucha campana no jueguen free fire porque hay demonios que los atormentan a la bella sí hasta vomito ya recuperamos a la angie vamos a ver guerrera angie ya está bien sí para no leyeron quería caminar pero que haga mínimo esfuerzo sí mínimo esfuerzo ella ahora no caí pero sé que en cualquier momento va a caer no pero primero Dios que no ahorita no ahorita me siento bien solo en las manos y no aguanto pero ahorita he sido una de las guerreras espérate que falta bastante juego faltan los hombres todavía ojalá yo ni si cargo así me agarro pero casi todas las mujeres esto no es así no es así que este yo les dije esta competición exprime hasta la última gota de energía todo no es que este este reto de lazo así aunque fuera el único aunque fuera el único y si lo hiciéramos en la mañana se quedan ya siguientes días por todo el día y si lo hacemos de último muy peligroso porque caen porque ya estarían débiles esto no se ve ni en china ni en italia ni en estos juegos extremos solo de guerreros de apellido